Buenos días a todos, amigos, amigas Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal lleváis el verano? Bueno, ya me decís en los comentarios Mirad, estoy aquí haciendo, voy a echar ya el agua Porque no quiero que se me queme Ahí, ha hecho un poco de sal Bueno, pues mirad, como veis, tengo aquí una cebolla Cuatro dientes de ajo Tengo dos calabacines Y tengo aquí también lo que es el tomate Y lo estoy aquí, y el arroz, dos puños de arroz Que lo estoy aquí rehogando Y por otro lado, tengo aquí, mirad, como veis Unos garbanzos que he cocido en la olla Ya están cocidos, con la sal Y bueno, pues es lo que voy a hacer hoy Es lo que voy a hacer hoy Bueno, pues mirad, amigos Yo con los garbanzos, no os he comentado Que lo he cocido también con un chorizo, como veis aquí Y un hueso de jamón Porque si no, va a ser que me echan de casa Así que bueno, pues mirad Lo dejamos cocer Y ala, ya tenemos aquí un plato ¿Qué os parece? Bueno, pues nada, un plato sencillito, ¿verdad? Que tengáis buen día Venga, saludos, como siempre os digo ¡Hasta luego!